La señora Catalina era una mujer muy, pero muy hermosa. A pesar de la vida, cómo sufrido ella, siempre sonreía, soñaba, pero además quería mucho, amaba a su familia. ¿Y cuáles eran sus sueños? Ella soñaba con ser señorita Colombia. Quiso ser reina. Bueno, es el sueño de toda mujer y la señora Catalina no iba a ser la excepción. Me lo comentó algún día. Y contanos eso que vos dijiste, que ella centró su vida en ponerse disquecenos de silicona. Yo resumo la historia de la señora Catalina en dos pequeñas frases. Una mujer hermosamente ignorante y ambiciosamente bella. Hay dos palabras que decís que no son así como el piropo más grande que le puedan decir a una mujer. Ambiciosa, ignorante. Pero vos lo decís con tanto amor. ¿Sé pasar por qué? Claro que lo pueden saber. Además, ustedes son unas mujeres muy privilegiadas. Tienen ese privilegio de escucharme porque es la última vez que voy a hablar de estos temas en 18 años. ¿Cómo? No, Adol, ver a contar tu historia. Son cosas personales, señorita. Ah, perdón. Más bien, le voy a responder su pregunta. ¿Por qué le hablaba bonito? Porque la señora Catalina era la mujer de mi vida. Con decirle que veía por sus ojos. ¿Tanto la amaba? Con doña Catalina solamente uno tenía dos opciones. Enamorarse o tragarse. Y a mí me tocó las dos. ¿Y ella correspondía a ese amor tan grande? No. Ella nunca me amó. Ni un beso.